En el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente, como estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, tenemos un mensaje especial para ti. Los árboles son los pulmones de nuestro planeta, benefician a las personas, animales y plantas. La flora es el hábitat de muchas de estas especies, por lo cual hay que cuidarlo y garantizar su preservación para futuras generaciones. Además de los árboles, todos somos una parte fundamental del planeta. Si todos los insectos desaparecieran, en menos de 50 años no quedará ni un rastro de vida. Si todos los humanos desaparecieran, las formas de vida florecieran. Tú eres un invitado, por eso deja la tierra un poco más bonita, un poco más amable, un poco más perfumada, un poco más limpia, para todos aquellos huéspedes desconocidos que vendrán después de ti. El agua es fundamental para nuestra existencia y es responsabilidad nuestra cuidarla. Escucha lo siguiente. El agua es esencial para que los animales, las plantas, los seres humanos y todas las formas conocidas de vida puedan existir. Las fuentes de agua son tan importantes, pero pueden ser contaminadas antes de ser utilizadas por nuestras prácticas de higiene inadecuadas y poco seguras. Recuerda, el agua limpia es un bien precioso, pero escaso. Protegiendo el agua, protegemos nuestro futuro. ¿Has escuchado hablar del cambio climático? Ten en cuenta lo siguiente. Se le conoce como cambio climático a la variación global del clima sobre la tierra. Es causado por la acción del hombre y por fenómenos naturales. En consecuencia de estas causas, experimentamos una reducción de los recursos hídricos y de los recursos naturales. También elevadas temperaturas debido al deterioro de la capa de ozono. Recuerda que puedes ayudar al medio ambiente con pequeñas acciones. Tengo algunos tips para ti. Puedes reducir el consumo del uso de energía. Recuerda apagar las luces si no las estás utilizando. Como estudiantes recurrimos mucho al uso de computadoras. Si tienes una computadora de escritorio, puedes apagar el monitor si no lo estás ocupando durante un periodo largo de tiempo. También puedes reducir el consumo del plástico. Si vas a hacer tus compras al supermercado, puedes optar por llevar bolsas de tela en lugar de utilizar las bolsas de plástico. Separar tus desechos en plástico, las botellas de plástico, latas, basura orgánica y actualmente también puedes separar lo que son tus mascarillas. El cuidado del medio ambiente se ha convertido en una prioridad para la sociedad. Pues los recursos naturales no son ilimitados y son imprescindibles para la supervivencia humana. Recuerda, un mundo mejor es posible con un pensamiento verde.